Hola, buenas. Hoy les voy a hablar de un artista neoyorquino llamado Jean-Michel Basquiat. Él era un artista del estilo street art, de arte callejero, y su biografía fue un tanto complicada, ya que él nació en Nueva York y era hijo de un hombre de origen haitiano y una madre de origen puertorriqueño. Él se crió en un ambiente bien especial, ya que su madre era diseñadora gráfica y su papá era un hombre de negocios, que lo enviaron a una escuela especial para jóvenes talentosos, una escuela artística, pero debido a su mal comportamiento, ya que tuvo problemas en la casa, problemas interfamiliares, el mal comportamiento de Basquiat lo llevó a ser expulsado de la escuela, la cual nunca pudo terminar, y también a que su padre lo echara a la casa, donde él empezó a vivir una vida en la calle, haciendo grafitis, como usando el seudónimo de Samo, que significa Same Old Shit. Bueno, resulta que mientras él pintaba en la calle logró como sintetizar el lenguaje artístico de Haití, del Caribe, de Puerto Rico, y el choque de eso que tiene con Nueva York, con la vida urbana de un entorno tan cosmopolita. Bueno, Basquiat le fue muy bien en un momento, o sea, quiero hablar de una pintura en particular que es Chico y perro junto a una boca de incendio de 1982, donde se ve a través de los colores vibrantes y la, como se dice, el chorreo de la pintura, el trazo tosco y brutal, como se ve la expresividad de Basquiat y como se sintetizan y ven todos estos lenguajes de distintas partes del mundo en un solo, en una sola pintura. Tiene una obra bien compleja, aquí se ve un hombre con un que se le ven los huesos junto a un perro, tal vez algo que tiene que ver con la calle, con la vida que él tuvo. Bueno, Basquiat conoció a Andy Warhol, él empezó muy bien en un momento, pero debido a la muerte de Andy Warhol, Basquiat cayó en depresión y en las drogas y murió a la edad de 27 años en 1988. Eso fue, espero que les haya gustado, hasta luego.